Bueno, pues hemos venido a visitar a los alumnos del curso de celador que están aquí en la Cruz Roja. Este curso surge y es lo que teníamos pensado hacer con el ahorro que tuvimos con el campo de voluntariado. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer, un curso por el que se han interesado muchos jóvenes de nuestra ciudad y que, bueno, hay muchas reservas que se han quedado sin poder hacerlo. Están muy contentos porque este curso no solamente les va a dar la formación que necesitan, sino que también son puntos que tienen para presentarse a cualquier tipo de bolsa de la Seguridad Social, en sanidad en general. Este es nuestro espíritu. Nosotros lo que queremos es que, a falta de trabajo que no tienen, nuestros jóvenes están, la mayoría son desempleados, por lo menos, que tengan un espacio para formarse, que se puedan formar para que las empresas, pues, que hay muchísima competencia, mucha competitividad, pues, bueno, puedan tener un apoyo extra con estos cursos, ¿no? Y, bueno, es nuestra línea a seguir. Vamos a hacer más cursos. Estamos pendientes también de otros de soldador. Lo he estado hablando con la directora del curso y vamos a mirar a ver cómo se puede hacer y posiblemente dentro de poco tengamos otro curso para nuestros jóvenes de Linares. 20 cursos, o, perdón, 20 participantes. La duración ha sido de dos semanas. Nos decía la profesora que es la primera vez que un curso finalizan todos los participantes. O sea, que quiere decir que ha gustado mucho, que casi siempre termina un 70 o un 80% y, en este caso, termina al 100%. Y la financiación, en realidad, ahora mismo no la tengo en la cabeza porque no sé exactamente cuánto ha sido el total. Ellos pagarían 40. ¿Pagaban? Sí, pero en total, ¿cuánto era? 160. Era 160 lo que costaba por persona. Nosotros hemos cobrado solamente 40 y el resto lo ha pagado Juventud, o sea, el área de Juventud, porque tampoco, en principio, mi idea, la verdad era darlo gratuito. Lo que pasa es que lo que se da gratuito como que no se valora. Y ese ha sido, quizás, el error que se ha tenido con otros cursos, que ha sido gratuito y, al final, no ha terminado todo el curso completo. En esta ocasión se lo han tomado en serio, les ha costado sus 40 eurillos, que no son muchos para una persona. Y lo digo yo por experiencia que he hecho muchos cursos de la rama sanitaria y valen, de verdad, es un verdadero dineral lo que te tienes que gastar. Y, bueno, pues creo que el resultado está siendo bastante bueno. Gracias.